Hoy tienen que hacerlo, y la mayoría de los funcionarios, por ejemplo, a diferencia de otros países, la carrera administrativa en Panamá puede pertenecer a carrera administrativa aquellos servidores públicos que sean desde la 001, que es mensajero y que no tiene título, no llega un título y los requisitos son mínimos. En cambio, hay países que solamente entran a carrera administrativa, aquellas personas que tienen título, ya sea universitario, así podrían entrar en carrera administrativa. En Panamá no hay esas discriminaciones. En Panamá lo permiten. Por ejemplo, la 001, que es chofer, solamente te dice tener sexto o tercer año, más tu licencia, no hay ningún impedimento que tú puedas entrar a carrera administrativa. Víctora, en uno de los otros temas me gustaría preguntarle si está hablando de abultamiento de la provincia pública con fines electorales. ¿Qué dice usted esto? Mire, yo lamento que los partidos opositores tengan tanto miedo a un gobierno que según ellos lo estamos haciendo mal, y ellos tienen un pánico, señores, si lo estamos haciendo mal, no se preocupen, en 14 vamos a ver quién gana. Pero hoy por hoy nosotros le tenemos que dar respuesta a las personas que en Panamá no tienen empleo. Es más, el abultamiento no se da. Aquí hay tanto empleo, señores, que la gente, nosotros estamos pidiéndole a otros países que vengan, porque nosotros no tenemos la mano de obra capacitada un momento dado que necesitamos. Así que yo no sé cuál es el problema del abultamiento de la planilla, porque aquí hay pleno empleo, así que por consiguiente no hay ese problema. Lamentamos que la gente de oposición, que son los partidos políticos, hagan eso, pero nosotros estamos trabajando y seguiremos trabajando por Panamá y por todos los ciudadanos panamericanos. ¿Según usted, entonces, no hay abultamiento de la planilla estatal? Puede que nosotros tengamos nombramientos, y sí se ha dado porque tenemos que dar respuesta, pero no ese abultamiento que ellos quieren hacer ver. Lo más importante ahora, estamos hablando del foro, que estamos capacitando a los servidores públicos para que se modernicen, para que tengan conocimiento de los avances que se están dando en otros países. ¿Cuándo se ha articulado que se te la reforma de la generación? Bueno, es un trabajo que estamos haciendo conjuntamente con la FENACEN. Nosotros tenemos cada semana reunión con ellos, y esperamos que eso sea pronto para beneficio de los servidores públicos. Con un ejemplo, usted dice que van a ampliar un poco la cobertura, ¿no? En realidad, con la carrera administrativa, con todos los convenios internacionales, porque la ley de carrera administrativa, desde un primer momento, que era lo que yo le decía, pero si ustedes hicieron la ley de la carrera administrativa, ¿por qué no lo hicieron como la ley lo decía, como los convenios, que si ya tenían un precedente, lamentablemente no lo hicieron, y nosotros tenemos que mejorar las cosas que otros gobiernos no lo han hecho. Y que no es fácil, porque nadie quiere un cambio. Mire, la gente se siente tan cómodamente y confortablemente que no se quiere mover. Después que usted se sienta, usted dice, no, yo me quedo aquí porque ya yo me siento cómodo. Y decirle a la gente que vamos a cambiar no es fácil, pero sí lo tenemos que hacer, y eso es lo que ha hecho este gobierno. ¿Pero los cambios van a ser como más rígidos? No, al contrario, los cambios van a ser para beneficio de los servidores públicos, porque lo vamos a adaptar a lo que dice la norma del Código de Trabajo y a los convenios internacionales, que debe ser en beneficio de ellos. ¿Tiene la administración que han sacado personas de la carrera administrativa? No, miren, aquellas personas que por algún motivo la destituyen y son de carrera administrativa, señores, yo soy cuna que siempre digo, oye, esto no se puede, está en carrera administrativa. Y siempre mandamos, y yo soy una fiel seguidora de la ley, tratamos de que eso de destituir a personas estando en carrera administrativa no se debe permitir y tratamos que no se dé. ¿Qué control se va a llevar para que ahora que se dé el concurso no pueda darse algún problema de ellos entre personas que de repente no estén actas? ¿Quién va a fiscalizar eso? Bueno, miren, le voy a decir algo. Primero que no van a entrar personas que no son actas, porque según la constitución, que es lo que nosotros vamos a ver ahí, tiene elementos muy claros. Si tiene los años de servicio, si no lo tiene, no puede entrar a carrera administrativa partiendo de ahí. Si tiene los conocimientos, si no lo tiene, no entra a carrera administrativa. Y si tiene los estudios, si no lo tiene, tampoco entra. Son parámetros que la constitución no mandata, por consiguiente nosotros no la podemos violar. Y aquella persona que entra a carrera administrativa, está toda la ley, como siempre, que se puede impugnar en un momento dado si entra a carrera administrativa sin llenar los requisitos. Estamos tratando y vamos a tratar que eso no se dé. Porque los únicos que se perjudican cuando uno hace y viola la ley son los servidores públicos. Porque la gente, como yo, que está en este puesto, se va. Pero los servidores públicos quedan. Y lo que siempre queda con los problemas son aquellos servidores públicos que permanecen en las instituciones. Y eso no queremos que en este gobierno pase. Gracias. Gracias.